Gracias Cristel, estamos en compañía de Orlando Savage, el ex coordinador de estadística del IPACOP y va a hablar con nosotros sobre una actividad que van a estar realizando sobre todo para conocer la realidad del cooperativismo en nuestro país. Buenos días, Orlando, bienvenido, para que nos hable un poco entonces de ese censo que tienen planeado. Sí, buenos días, gracias Enrique por la oportunidad. Bueno, agradecerle el espacio que nos brinda en nombre del licenciado Willy Chin Lee, director ejecutivo del IPACOP. Bueno, es importante resaltar que para que todos los televidentes conozcan, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP es la entidad responsable de fiscalizar y regular a todas las cooperativas en el sector nacional. En esta oportunidad nos trae acá para conversar, hacer el séptimo censo nacional cooperativo, una actividad que va a hacer la institución hace décadas ya y le toca a esta administración ejecutar el séptimo censo nacional cooperativo. Tiene como objetivo conocer el estado del movimiento cooperativo para tener ahí resultados tanto económicos, sociales y financieros de todas las actividades que generan las cooperativas en el territorio de nuestro país. ¿Es la primera que realicen este censo o ya tienen experiencias anteriores? No, ya hemos tenido otras experiencias, como les resaltaba, desde 1998 se hizo el primero y en esta oportunidad nos toca el séptimo a esta administración ejecutarlo. Obviamente hemos recibido todo el apoyo de la parte de la dirección ejecutiva y la parte administrativa para lograr ejecutar este censo. La importancia del mismo también radica en que todas las cifras estadísticas que se recopilen allí nos permitirán tener un sistema cooperativo actualizado. También de la recopilación que se obtenga de ahí del mismo, nosotros podemos planificar y tener un mayor control en la ejecución de los proyectos que tenemos a largo plazo. ¿Y qué balance dio la primera vez? Bueno, allí el balance que tuvimos es que, bueno, en cuanto al crecimiento de las cooperativas más bien, que hemos visto un desarrollo en la misma, muchas comunidades se han apegado a ese sistema porque es muy bondadoso, donde participan todos los asociados y las personas que se agremian tienen esa calidad de dueño, que es lo importante. Cada asociado que ingresa al sistema, que ingresa a una cooperativa, tiene esa calidad de dueño y es por eso que vemos que el cooperativismo se ha propagado en todo el territorio nacional. Si alguna persona quiere contactarlo para participar o se ha quedado por fuera, ¿cómo estaría? Bueno, nosotros tenemos que vamos a censar 496 cooperativas en todo el territorio nacional. Con el cierre socioeconómico al 31 de diciembre de 2017, todas las que están registradas o que estén activas a ese momento, nosotros las hemos ya contabilizado porque en su mayoría en la provincia de Panamá tenemos la gran cantidad de 159 cooperativas, luego sigue la provincia de Chiriquí con 78 cooperativas y así sucesivamente vamos viendo que cada provincia tiene un grupo numerable de cooperativas. Pero vamos a estar trabajando con este número de 496 en todo el país. Muchas gracias a Orlando Savage, coordinador de estadística del IPACOP, por compartir con nosotros entonces ese trabajo que van a estar realizando. Y empieza, disculpe, a partir del 4 de junio de este año y requerimos que todas las cooperativas abran su puerta al personal de la institución para que pueda ser muy despedida la aplicación del cuestionario. Ah, como la asamblea que no debe entrar a la Contraloría. Vamos a hacer un abrazo y regresamos con más.